El pasado martes a las cinco y media de la tarde, la Biblioteca de la Plaza de la Iglesia de Sanse acogió otra edición del Taller de Carnaval para Familias, una actividad en la que niños y niñas, mayores de tres años y acompañados de un adulto, se reúnen para representar un cuento infantil. Este año la obra elegida para interpretar fue El Lobo ha vuelto, una historia que gira en torno al miedo que impone la figura del lobo en los cuentos clásicos. Este taller de carnaval ya es una tradición, estamos todos los años aquí en la Biblioteca de la Plaza de la Iglesia y la idea es aprovechar el carnaval para vivir un cuento. Hoy vamos a trabajar con un cuento que se llama El Lobo ha vuelto, entonces cada familia se hace un disfraz de uno de los personajes del cuento y después entre todos representamos la historia. Hay niñas que han repetido muchos años y entonces eso también es muy bonito, cada año venir y encontrarte con la misma gente que ha ido creciendo y entonces también puede participar de otra manera. Durante la hora y media de duración de la actividad, la coordinadora del proyecto Estrella Escriña lee un cuento a los niños y niñas presentes y les invita a divertirse a través de canciones, juegos varios y manualidades con las que crear disfraces de personajes clásicos como Caperucita Roja o El Lobo Feroz. Traemos muchos materiales distintos y cada familia se ingenia la vida para hacer el disfraz, en realidad colaborando varias familias juntas que son el mismo personaje y entonces la idea es que también sea un taller de convivencia, donde conozcas otras familias que tienen niños también de diferentes edades y entre todos nos pongamos manos a la obra y hagamos un proyecto como este en un espacio de tiempo muy corto. Algunos de los jóvenes asistentes son asiduos a otras ediciones y es que desde el año 2013 esta actividad se ha ido celebrando anualmente para disfrute de padres e hijos.